Por este caso la fiscalía es la fe de México No quiero otro hombre que se le pasa en los cielos Deja un amor, crema, habla Déjame, 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 déjame Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destruzan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor Señor presidente Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apala los ojos Ya nada me cae, ya todo me sobra Si tocan a una Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esa que te hará pagar las cuentas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Que gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida El feminicida